Hola, soy Yael y en el video de hoy vamos a hablar sobre las diferencias entre elementos estructurales y elementos de refuerzo. ¿Sabes cuáles son las diferencias entre una cadena y una trave, una columna y un castillo o una loza y un firme? Si no es así, quédate hasta el final del video y platiquemos sobre sus diferencias y sus aplicaciones. Toda edificación está compuesta por elementos horizontales y verticales a los que, burdamente, podemos llamar paredes y pisos. Estos conforman las fachadas, entrepisos y muros internos de un edificio. Pero para que todo esto se mantenga en pie, se necesita de una estructura que soporte las fuerzas y cargas a las que este edificio va a estar sometido. Esta estructura es algo así como el esqueleto del edificio y está compuesta por diferentes elementos. En primer lugar está la cimentación. Esta es la parte de la estructura que va a estar en contacto directo con el terreno, encargada de desplantar el resto de elementos estructurales y de transmitir sus cargas hacia dicho terreno. Existen diferentes tipos de cimentación que van en función del tipo de edificio, su sistema constructivo y el tipo de terreno. Siendo de las más comunes las zapatas aisladas, las zapatas corridas o continuas, las losas de cimentación y las pilas de cimentación, solo por mencionar algunas. En segundo lugar tenemos a las columnas. Estas son los elementos verticales de nuestra estructura que se desplantan desde la cimentación y que por lo tanto van a ser las encargadas de transmitirle a esta las cargas de todo el edificio. Ya sea por motivos funcionales o por motivos estéticos, las columnas pueden tener diferentes formas, ya sean cuadrangulares, rectangulares, circulares o poligonales, siempre y cuando, al menos en el caso de México, el área de su sección sea de al menos 900 centímetros cuadrados. Por ejemplo, una columna cuadrada de 30 por 30 centímetros cumple perfectamente con este requisito mínimo de área. Seguido a las columnas tenemos a las tragas. Estas son nuestro primer elemento horizontal encargadas de ligar a las columnas entre sí al mismo tiempo que cargan el peso de las losas. Generalmente estos elementos son rectangulares y la medida de su peralte es mayor que la de su ancho. Y nuestro siguiente y segundo elemento horizontal son las losas. Estas conforman los planos horizontales o, dicho de otra manera, los diferentes niveles del edificio, ya sean losas de entrepiso o losas de azotea. Existen diferentes tipos de losas que responden a diferentes tipos de necesidades. Entre las más comunes podemos mencionar a las losas macizas, las losas reticulares, las losas aligeradas, las losas de siembra permanente, solo por mencionar algunas. Ahora bien, otro elemento que podemos o no encontrar en un edificio según sus características es el muro de carga. Y estos muros tienen básicamente la misma función que las columnas, soportar y transmitir las cargas de manera vertical. Además de sus características particulares, estos elementos tienen cuatro puntos en común. Todos requieren un cálculo estructural. Todos deben llevar un armado de acero a base de varilla corrugada. Todos ellos deben ser colados con concreto premezclado con una resistencia mínima de 250 kg sobre centímetro cuadrado. Y por ningún motivo debes demolerlos, ni siquiera de forma parcial. Si bien todos estos elementos son universales y aplican para todo tipo de sistemas constructivos, en este video estoy hablando particularmente de las estructuras de concreto armado. Así que, en resumen, las losas soportan su propio peso junto con el resto de cargas muertas y cargas vivas. Esto es absorbido por las traves, que a su vez lo transmiten a las columnas, y finalmente todas estas cargas se van a la cimentación. Esta cimentación por su parte las transmite hacia el terreno. Por cierto, si te gustaría que hiciéramos otro video profundizando más en el tema de las cargas vivas y las cargas muertas, déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte al canal. Suscríbete. Suscríbete. Y ahora sí, ya que te suscribiste, pasemos a los elementos de refuerzo. Reiterando, nos estamos enfocando en sistemas de concreto armado y mamposterías, puesto que para otro tipo de sistemas constructivos, como por ejemplo los de arquitectura ligera o a base de paneles, los elementos de refuerzo son diferentes. Como su nombre lo indica, estos elementos sirven para rigidizar y confinar y no tienen ninguna función estructural. Estos elementos los vamos a encontrar en muros no portantes, muros divisorios, bardas perimetrales, mochetas, muros bajos, y para delimitar y reforzar, los vanos y marcos de puertas y ventanas. A los elementos de refuerzo verticales se les conoce como castillos, mientras que a los horizontales se les llama cadenas. Aunque por supuesto, estos nombres pueden variar dependiendo del país o región. ¿Por qué no me dejas en los comentarios cómo le dicen en el tuyo? Los castillos los vamos a encontrar siempre al inicio y al final de un muro, y a lo largo de todo el desarrollo de este deben ir a cada 3 metros de separación como máximo, así como también en cada cambio de dirección y como elemento vertical de refuerzo y confinamiento para vanos de puertas y marcos de ventanas. Las cadenas, por su parte, pueden ser de desplante, de cerramiento o intermedias. Las de desplante van al ras de la loza o del firme donde se va a erigir el muro. Las de cerramiento van en la corona del muro para rematarlo o, en su caso, para unirlo con la loza superior. Y en el caso de puertas y ventanas, conforman el marco o refuerzo horizontal. Las cadenas intermedias se emplean en muros que exceden los 3 metros de altura, y al igual que los castillos, pero en el sentido horizontal, deben tener una separación máxima entre sí de 3 metros. Tanto cadenas como castillos pueden ser cuadrados o rectangulares y sus medidas siempre van a ser menores a las de las columnas y las traves. Aunque pueden ir armados con varilla corrugada, lo más común es que lleven un armado prefabricado de malla electrosoldada, esto debido a costos y tiempos. Además de que estos elementos sí se pueden colar con concreto hecho en obra. Por último tenemos a los firmes, conformados por concreto simple y que, a diferencia de las losas, rara vez van a exceder los 15 centímetros de espesor, además de que pueden o no ir reforzados con malla electrosoldada. Su función es la de recibir y dar resistencia al piso terminado, o bien la de fungir como un suelo aparente. Si bien es muy sencillo de comprender, el dominio de este tema y sus conceptos van a marcar una diferencia abismal en el cómo comprendes y te expresas sobre temas de construcción. Así que como siempre, espero que este video te haya gustado y te sea de utilidad, y si así fue, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. ¡Chao! Ni siquiera de manera parecida. ¡Suscríbete!